hola chicas buenas noches bueno vamos a ver yo acordé el otro día que la presión la persona que quisiera una tirada mediante pay pay yo se la podía hacer sin ningún tipo de problema vale el otro día hubo gente que ingresó en pay pay y querían y querían unas consultas vale lo pueden hacer y si ustedes quieren pero claro tiene que ingresar en el pay pay eso es libre y por ejemplo decir o me lo manda por privado o pero eso sigue hacerme bien la pregunta vale venga el primero que tengo al aire aire y bella gonzález un ser mi amor la putanga punto termina vamos a ver tiempo por favor vamos a ver el tiempo de él a ver de la razón no vamos a ver si van a terminar mira y la primera carta que se sale es la carta del loco vale invertida me estás preguntando si pronto van a terminar vale pues esto ya el loco la torre este hombre por mucho que tú te que tú te y no como está la situación entre estos dos esto quiere decir además mira casi todas salen invertidas que es lo que va a salir y que cuando se lee el tarot tenemos que hacerlo al derecho y al revés vale uy a tu primera pregunta mira todo invertido en si saliera algo al derecho te lo digo pero aquí está la carta mira es un hombre de mucha fuerza vale el qué que pronto terminan vamos no es pronto es ya yo no yo no sé si están juntos ya lo tengo en duda no pueden viajar ya en dos o tres meses viajar olvídate que viajar no van a viajar no vamos a ver otra carta eric no 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 esto ya es un rotundo que van a terminar pronto bueno el diablo significa incluso fíjate tengo en duda eric que estén juntos fíjate lo que te digo verdad y ya trabaja en esa sala muy loca la situación pero no tengo loco por la puta no aunque ellos están y está como mintiendo como dando dando con un hecho de es decir para dar al mundo otra situación de la que vive sabe que es mentira vamos a ver no pueden viajar ya en dos o tres meses deben firmar contratos viajarán no 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 a ver si veo viajes sombras hay una sombra dudas no 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 siempre están reconsiderándolo eso significa que vamos que hay una de viajar no no abandono no abandono abandono de esas ideas vale el y veía y de la relación también y de la relación y de la relación dele con todo que conmigo seco vale el y vamos a ver claro si está mira que 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 a ver viajarán no que porque está tan seco contigo recuerden chicos y chicas que si quieren en privado la tirada les puedo mandar la tirada en privado también a su correo electrónico vamos a ver no con ella no está movado este lo debo no no están reconsiderando todo y unas hombres y vistes yo no te engaño ahí sale la torre invertida todo mira a pesar de estar seco contigo como tú dices aquí veo el carro vale a ver uno uno dos tres vamos a ver embobado con ella no está eric no no nos engañemos vale mira repito esta situación tiene ruptura vale porque estás tan negativo eric mira con ella no está nada cariñoso embobado con ella no 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 a mí no me engaña ni él ni ella ni nadie vale ven delante mira tú estás aquí con la templanza esperando un poquito a poco vale vale con paciencia hay un corte y un cambio radical de esta situación vamos a ver si serás pareja más claro yo es que no meto y es las cartas que saben eric yo no puedo cambiarlas cariño es un hombre tosco eh un poquito cabezota cabezota cabezón que le cuesta cambiar de de parecer pero va a cambiar si el sol el sumo sacerdote la estrella tengo un poco por favor eric de paciencia yo sé que es difícil pedirle paciencia a una persona entiende pero aquí lo que veo está súper bien olvídate no van a viajar no van a hacer pareja contigo sí sexo también veo pero un segundín eric vamos a mirar con tus arcángeles eh lo que te lo que lo que te con que te tengo que trabajar yo a ti vale que esto es súper bonito ya saben chicos y chicas si quieren una tirada eh por paipay me hacen la pregunta pero vidente gregoria arroba gmail.com mira él está como enfermo de toda esta situación wow está negativo mira edy oh que es que no le sale una carta buena y aquí las cartas hablan eh aquí no nos estamos con gilipollas no estamos con otra tú vas a tener van a estar muy creativos los dos espérate un poquito eric vale y el negativo es él vale vas a ver un disturbio entre ellos vale y él eh estar contigo el ángel mensajero tú te vas a enterar de algo vale inmediatamente no creo que tarde mucho vale ya yo me encargaré de que veas todo esto que te estoy diciendo vale eric un besito te quiero bueno chicas y chicos seguimos con blanca pineda bueno no hablo muy harto para no blanca pineda hola buenas noches cariño eh muchísimas gracias por pedir tu tirada de de pay pay si quieres para la próxima vez te lo mando a tu correo vale ya saben chicos y chicas pueden decir vamos a ver blanca pineda pregunta para el tarot busquen su ayuda para mi pozo está con la putanga quiero saber qué está pasando porque ya me dejó por completo vamos a ver está peor vamos a ver blanca pineda qué es lo que le va a hacer con la putanga vale no bueno más su nombre es marco ya tú sabes la fecha de nacimiento blanca pineda para no entendernos mucho vale en el sentido que nadie le interesa los datos de él vale a ver vamos a ver marco quiere saber qué está pasando con marco vale tu esposo habrá que quitarla uy mira la primera carta que le sale es el ermitaño el ermitaño el ermitaño invertido o sea qué está pasando bueno tú dices que está más alejado pero yo le veo aquí momentos de muchísima soledad vale que no me salen las cartas el loco no está pasando una buena situación está loco invertido aquí lo tienes qué está pasando por la oculta me dice vamos vamos ella se cree que lo tiene todo en su mano con la carta de absorbado ahora te sigo diciendo vamos seguimos barajando esta es pero vamos mejor de vos marco él piensa mucho en vuestra situación de todos modos es bastante eh doblado de cabeza vale blanca es muy orgulloso vamos a ver qué está pasando aquí veo un cambio radical con la muerte vale cambio radical para él me estás preguntando por tu esposo vale blanca por la muerte si tú aquí tienes bastante paciencia para esperar pero ya te está sacando de quisi de todo esto vale aquí la tienes a ella frívola se cree que lo tiene él está estancado con esta persona yo le voy a hacer un súper trabajo vale bastante fuerte más de lo que tú te piensas que yo tengo todos tus datos vos eh sale la carta de los enamorados invertidos este hombre no está enamorado de esta mujer aquí sale la carta del diablo aquí veo que esto está de mar en peor me da lo mismo lo que piense blanca pineda pero esto va a acabar mira la carta de la torre y encima sale junto a la carta del diablo que es ruptura total vale esto es lo mal que está la situación y hace creer que lo tiene cogido por lo por donde quiera pero no 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 está pasando cosas horribles yo le voy a hacer un trabajo a ella vale blanca para que él vuelva contigo tú me entiendes para que de aquí tienes la rueda de la foto una cuestión de tiempo nada más él la engaña no es claro con ella con sus sentimientos ok blanca no porque mar sabe todo mira engaño no no él la está engañando con sus sentimientos y esto tiene que romperse vale es lo que sale en la tirada de las cartas que estoy viendo vamos a ver las otras blanca pineda que son los mazos tan grandes si quieren para el que esté el que quiera hacer una tirada del paypal si quiere me dice la pregunta que quieran vale o las preguntas y después o se la mando por privado a su e-mail o pongo un vídeo a ver vamos a ver él tiene una misión en esta vida pero no es estar con ella habla de la misión verdad don santi si ay ahora mira salen las señales para ti que bonito señales que vas a tener de algo que te vas a enterar no te preocupes te dicen las cartas no se se ve bien santi si se ve genial si no te preocupes blanca habla la carta número 63 aquí va a haber un movimiento los viajes no tiene que ser que tengas que hacer un viaje un movimiento que a ti te va a asustar y esto viajes movimiento de las situaciones vale que te va a hacer a ti muy feliz este cambio entiende porque van a haber señales te indican que no te preocupes y con esto te traerá la felicidad espero que lo veas bien blanca no yo no es por alegrarte mi amor si no estoy viendo lo que estoy viendo ay eso ya de perdonarte perdonar lo veo más difícil en ti porque no le vas a dejar pasar ni uno por la carta 42 no no si viene pero yo que tú me lo pensaría entiende esto es pozo yo no le daría le gusta a la otra de hacer lo que le hagan entiende es como un reto para ti vale y este reto te va a salir bien a ver pero tú no quieres que se repita lo mismo por eso está si vuelve no sé si perdonarlo o no perdonarlo vale ojo ojo con esto una vez si vuelve tiene tú puedes mira las cartas más amplias no pueden ser entiende aquí me habla de tú puedes sí claro que puedes luchar contra ella lucharemos con la carta 35 vale aquí y él y ella tendrá una pérdida de poder de poder total aparte que le veo que él la está engañando que corta con ella definitivamente vale así que mira como están las cartitas con tu marido entiende lo único que te voy a hacer un trabajo vale muy fuerte no te voy a decir por aquí lo que le voy a hacer porque sería no voy a hablar no perdón no no voy a decir lo que es porque sería mucho así que blanca está tranquilita cariño salen unas cartas bastante a tu favor está muy solo lo está pasando fatal vale cariño y repito si quieren que les mande al al esto como se llama al al email eh el esto eh la tirada yo se las mando esto por pay pay pero tienen que hacerme las preguntas claro y decir gregorio mándenme al email o nada si no quieren ir pues pongo el vídeo vale el blanca está te recuerda esta carta siempre vale sale invertida que significa que no está la cosa bien no 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 marco de como decimos aquí en canarias de puto culo así que mira lo que le espera vale vamos a ver lo que dicen tus ángeles vale vale no 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 a ver como si quieres saber cómo está blanca ya te digo ya que este hombre no está bien está como muy protestón sabes no 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 está bien la situación el arcángel de miel vamos a hacer un trabajito poniendo una velita para que aparte de lo que yo te voy a hacer que es súper fuerte vale cariño pero ya verás que esto con esto se va a acabar todo vale no te voy a hablar del trabajo por aquí porque sería dar muchas pistas vale y tú sabes lo fuerte 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 que puede ser este trabajo vale que dios te bendiga marta y bueno y espera un poquitito vale que verás lo que te digo cierto un besito bueno bueno seguimos otra vez con la gestos de paypal vale hablamos ahora con talia cerrada a edo hola talia cerrada mi amor me hacen una pregunta por el paypal que pasará con mi novio omar no no él quiso terminar de arreglar la situación vamos a ver talia cerrada a edo y o y la familia es muy mente imagino o hola doña que pasará con mi novio amar ya es del 93 él quiso terminar él quiso terminar, pero no sabemos se arreglará la situación vamos a ver uy, él es muy llevadero se deja llamar por la familia a ver aquí tiene que haber un cambio radical vale, en él hay que cambiarlo él sí, que no te puedo engañar sí tiene unos sentimientos fuertes por ti, vale está bien cerrada la familia uy, qué mala, por Dios quiere que termines con él, Talia pero no ponerte a favor ni en contra, yo te digo de las cartas que me están saliendo aquí, por Dios, qué gente a ver si termina contigo aquí hay una mujer metida en todo esto vale, Talia me sale una mujer muy mala porque sale invertida o es madre o es hermana o es, no sé sale una mujer que tiene que ver con el vínculo de él vale, Talia él no sabe qué decisión tomar porque sale la carta del cordado vale, y al salir la carta del cordado están como él está esperando no tiene decisión propia vale pero esto lo tiene que arreglar él se siente solo sin ti vale, cariño Talia se siente cerrada a metáforo se siente solo pero aquí hay una intención para que acabes con él vale y él se deja ir vuelvo a decirlo por las intenciones es en tu vínculo él tiene que tomar una decisión un camino vale vamos a ver si se arregla la situación la rueda de la fortuna está voy a trabajarte de inmediato porque tienes muchas cosas en contra vale, Talia y eso quiere decir que tienes en contra el tema de la familia vale ellos quieren que termine aquí hay una justicia que él quiere equilibrar las cosas que esté todo bien vale la temblanza es la el equilibrio junto a la justicia significa para mí que esto sigue para adelante vale, cariño yo no veo que esto termine y además de una manera rápida ya verás como vaya con decimiento Talia que tú te vas a acostar de mí vamos a ver las otras cartas vaya joder yo no veo que se termine ahora si te tengo que poner en situación que la familia está pendiente a ver lo que te va a pasar lo que va a pasar y yo una mujer ahí malhechora que está con el círculo de él vale en el círculo de él yo no le quiso terminar sí pero yo no veo que termine yo veo que se arregla la situación porque sales con el sol y hay sentimientos lo que no hay intenciones por parte del círculo de él y no sé por qué pero me marca mucho una mujer o es madre es mala prima lo que sea vale a ver él también quiere paz vale y tú en vuestra relación él se tiene que decidir mira más claro el agua se decide o la familia o tú vale ya mayorcito ya como para tomar él quiere un equilibrio contigo mira las cartas salen súper bonitas pero claro y él cuando está contigo cuando estuvo contigo estaba pleno tan pleno como tú vale cariño vamos a dar otra amasada estaba súper pleno contigo que pleno como yo no entiendo mira me sale entrelazada al mundo tu logro consecución mi madre hay una sombra aquí que es la que tenemos que quitar talia yo la voy a quitar increíble y los primeros pasos los dará él hacia ti vale cariño él hacia ti no te preocupes y esto te hará a ti estar más optimista él se tiene que soltar romper con todo ese círculo malo que tiene talia en su lo que es la familia vale y si no hacemos que se quite tú me entiendes a mí no me cuesta para nada hacerte un trabajo y eliminar fíjate cosas más bonitas para el mundo tu logro tu consecución hoy soltarse tiene que soltar de toda esa gente vale y lo va a conseguir el día que él se suelte de las ataduras que tiene con esa gente con la familia que lo tienes aquí bien clarito no sé si lo ves sí va a ser va a venir el optimismo vale estas cartas son maravillosas tengo cientos de cartas y no termino mira que bello tienes que tener fe tú también sabes de que pero lo que te digo es cierto él quiere soltarse vale vamos a ver el ángel de la guarda tú vamos a ver los ángeles para ti talia ahí lo que le espera él él tiene que ser un poco más creativo con su vida aquí están los cronos los tronos y ahora mismo su citación está negativa vale y le sale mucho la negatividad también la negatividad es lo tiene hasta las narices no te creas que que yo te voy a ayudar a ti aquí me pide o link que haga un trabajo de agua vale es lo que te va el ángel de las aguas que es el que te va a ayudar a ti vale yo voy a hacerte algo a ti talia para que pase tome esa decisión y se quede contigo vale cariño y aparte de eso eh eh tengas tú el deber tengas el deber de cambiar porque es que le sale vale yo no veo que que se haya eh terminado la situación vale a ver a San Gabriel también hay muchas dominaciones ahí me lo está indicando la dominaciones por parte de la familia voy a hacer un trabajito vale que tenga que ver con con el agua yo sé que te lo doy vale y verás que Omar va a cambiar inmediatamente entiendes y más con vistas a la familia vale talia venga un besito cariño me despido de ti hasta el próximo si quieres otro super chat o si quieres que te lo envíes a tu correo electrónico privado o prefieres que te lo envíes haga un vídeo como estoy haciendo ahora vale un besito mil gracias te quiero talia bueno voy a seguir con Sandra me ha hecho una pregunta por pay pay vale personalizada vamos a ver pregunta al tarot como está mi situación de salud y amor vamos parte por parte vale Sandra mi amor buenas noches vamos a revojar todas las cartitas vamos a abrir abrir primero la de salud y después la de amor vale Sandra espero que te guste que estés bien cariño hay que revojar todas las cartitas porque si no 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 serían una buena tirada y hay que leerlas al derecho y y al y al revés no me mandaste tu fecha de nacimiento pero bueno no pasa nada Sandra vamos primero con la situación de salud aquí veo preocupaciones vale preocupaciones por parte tuya ya lo revo la justicia ay ¿por qué te preocupas tanto Sandra aquí veo que hay una una cosa que te incomoda vale me marca mucho me marca mucho lo que veo yo en el estado tuyo mental piensas cosas también que a lo mejor no existen vale y esto marca muchos nervios nervios aquí 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 también marca un poco a nivel de circulación pero es una cosa un poco extraña porque te está estancando todo este tema en nivel de salud sabes yo no veo la cabeza la salida la cabeza y la parte de esto por aquí como si estuviera bloqueada sabes estancada vale Sandra algo aquí noto muchos nervios también me marca la circulación vale ojo también marca el tema de lo que es con la amperatriz la ginecología pero aquí también me dicen las cartas que tengas tranquilidad porque esto se soluciona si tienes alguna afectación vale porque te sale la carta del sol no sé porque te andas muy preocupada con el tema de salud pero más bien se soluciona porque mira aquí hablan de pedir notificaciones vale hacerte como analíticas y salir todo bien vale no veo nada que preocuparse tú piensas que tienes algo raro oscuro no no pienses así cariño que no hay nada para para preocuparse tú eres una persona con la fuerza la fuerza marca una persona que no tiene por qué preocuparse si hombre todos nos preocupamos de la salud todos pensamos pero no hay una cosa para decir hoy lo ves tienes la carta de la fuerza y el diablo hablado es más que tienes que pensar más positivo hacer cosas diferentes y no preocuparte tanto porque yo te nato a nivel de aquí yo te voy a hacer una breve camino Sandra a nivel de salud para abrirte los chácaras todos vale porque veo que estás muy entumecido ¿sale? y esto te acarrea mucha soledad mucha tristeza ¿vale? el tema de la salud de todos modos no vuelvo a repetir te hagas lo que te hagas te hagas el tratamiento que lleves tú tienes el mundo que es el logro la consecución de las cosas buenas que quieres tú para tu salud de todos modos yo con tu foto yo creo que la tengo te voy a hacer una limpieza a nivel de chácara porque de aquí aquí la zona de la cabeza de tanto darle huertas a la cabeza te están bloqueando ¿vale? y eso no deja pasar la energía nosotros somos seres de luz de energía para estar fuerte que no nos ataque ningún bicho ningún virus ¿vale? yo te voy a ayudar para eso están los médicos yo no soy médico pero veo cosas que te preocupan ¿vale? que no tienen por qué preocuparte ¿vale? cariño Sandra G. Bastre aquí estás a la espera de algo a nivel de salud ¿no? ¿no? vuelvo a repetirte que no me sale nada ¿no? y si no me sale nada no me voy a inventar nada eso se dejan para echar mosquinas que por ahí pero que no me sale nada no me sale nada ¿que hay que recuperarse de algo? sí yo te ayudo ¿vale? yo te ayudo con todo gusto pero hombre no voy a decir una cosa que no veo ¿entiendes? tienes que abrirte más vamos a ver Sandra G. Bastre tú tranquilita a ver de aquí me sale que tienes que disfrutar más la vida ¿vale? cerrar varios obstáculos que tienes aquí ¿lo ves? disfrute usted de la vida así claro para que venga esa salud buena y ese amor ¿vale? tienes que aceptar lo que tienes ¿vale? tienes que aceptarte a ti misma tal cual eres ¿vale? vamos a ver un poquito en salud y amor ¿vale? uy aquí te viene un amor romántico mire don Santi muy muy bonito en la carta número de si no lo tienes porque no te lo veo todavía ¿vale? con abrirte el camino aquí te viene un amor romántico ¿vale? aquí marca el 28 8, 9, 10 5 ya estaré una numerología ¿vale Sandra? tú despiertas mucha envidia ten cuidado tienes que hacerse una protección de mañana yo voy a hacer protecciones para que se las hagan ustedes y tú yo te invito a que te hagas una protección así como tengo yo en la manita con 7 nudos porque hay mucha gente que te tiene envidia y por eso a veces las cosas impalantes van para atrás ¿vale? Sandra G. Batres tú quieres sentir sentirte viva lo vas a conseguir mira te sale en toda la sensualidad de este amor romántico uy qué bonito sentir el amor ¿lo ves? te marca una protección tú tienes una protección tienes que tener mucha protección alrededor tuyo yo te voy a hacer una protección Sandra G. Batres Batres de todo el mundo mándame tu foto ¿vale? a videntegregoria arroba gmail punto com sabes que no tengo ni tictón ni tictac ni férburi ni nada de esas porquerías porque este amor va a venir ¿vale? te va a dar libertad todavía no está aquí ¿eh? la libertad 51-28 sale debajo del amor romántico esto te va a dar mucha libertad a ti porque tú has dado mucho y has recibido mucho poco ¿vale? tú quieres dar pero también recibir ¿vale? en lo que es el amor uy siempre está de diálogo interno tú necesitas no hablar para ti sola sino hablar para para otras personas también que te queden y crear confianza con esa persona ¿vale? esta persona que va a estar contigo es de confianza de mucha confianza de mucha confianza ¿vale? cariño ¿vale? Sandra G. Batres vamos a seguir barajando uy yo te veo que no tardará mucho en conseguir este amor romántico que te acabas de salir a ver debes de abandonar los viejos hábitos para que te cures de salud y también para que estés eh el miedo aquí te sale el ego del miedo dejar esos miedos atrás ¿vale? para que se te abran los caminos y no estar manipulada por nadie no te deje esta manipulación no me gusta tú tienes algo del pasado que te manipularon mucho o fuiste manipulada o algo y ya es tiempo ¿vale? de vivir este amor romántico fíjate me sigue saliendo que vas a estar súper bien la flexibilidad es que vas a no vas a tener límite para este amor tan maravilloso que llega a tu vida y olvídate que estás enferma ¿vale cariño? yo no soy médico pero no soy tonta ¿vale? un besito Sandra G. Batre espero que te haya gustado y si quieres alguna otra consulta que no sea con dos manos ni dos con Santi yo los hago por PaiPai o te la mando a tu correo ¿vale? o hago un vídeo normal como este ¿vale? o te puedo mandar el vídeo a tu correo también ¿vale mi amor? venga miles de gracias un besito te quiero mucho hola buenas noches otra vez vamos a ver con las preguntas con las tiradas de del PaiPai las preguntas que me hicieron por el PaiPai ahora le toca turno Altagracia Natividad Altagracia Natividad a ver buenas noches mi doñita hola Altagracia mi vida quiere hacer una consulta ¿vale? de Rodrigo no voy a decir más datos perdona Altagracia pero no vale la pena que nadie se interesa quiere estar conmigo porque está tan alejado vamos a ver Altagracia vamos a ver muchísimas gracias por confiar en mí vamos a ver lo que vemos aquí Altagracia Altagracia no te dejaba bueno yo estoy centrada en ti buenas noches mi doñita consulta Rodrigo André no digo más datos ¿vale? ya tú sabes por qué quiere estar conmigo porque está tan alejado vamos a ver tiene intención de regresar con la mamá de su tío o va a regresar a mí definitivamente a ver Altagracia vamos a ver la suma sacerdotisa quiere estar contigo vamos a ver sale la suma sacerdotisa y las tres la pregunta que me has hecho aquí definitivamente estas tres cartas indican un sí no sé si lo ves sí 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 quiere estar contigo sí natividad o Altagracia ¿por qué está tan alejado? lo está pasando mal está lo invertido está aquí sale una cosa rara que sale en la luna él el loco lo tienen como loco la cabeza a él le están pidiendo algo Altagracia debe algo porque hay cosas oscuras aquí él sí quiere estar contigo ¿vale? pero aquí aparecen cosas raras oscuras ¿vale? alrededor de él uy que lo tienen de cabeza mira cómo está este hombre con la torre desde luego ay ¿de horna? ¿de horna? un momentito chicas bueno perdona la actividad mira aquí hay algo muy negativo porque tú dices que si tiene intención de regresar con la mamá de sus hijos y yo no lo veo porque él está o atado de pis y manos con algo porque o algo que le están pidiendo él sí está bien contigo aunque tú lo veas que está alejado tiene un montón de problemas ¿vale? y esos problemas pues son obvios se ven ay perdona porque es que don Santi me colocó aquí que parezco aquí la estatua de la libertad eh eh después está la templanza bueno es por los hijos ¿eh? que lo están oprimiendo porque sale el sol invertido vaya aquí tengo a Juan es la madre es la madre de los hijos pero la sí ella la cabrona le está pidiendo algo alta gracia en la anterioridad porque aquí la veo yo que está todo en contra de él con esta mujer yo no creo que vuelva con ella además él lo está pasando fatal por cuestiones de pero es que esta mujer le hace un chantaje emocional ahí gordo sí le sale el otro invertido aquí está dos manos allí vengo de los demás aquí estamos cada uno en su mira natividad no te preocupes vale yo le voy a hacer algo reconsidera la situación cariño vale sí reconsidéralo va a haber una oportunidad para ti para él lo tengo más claro que el agua y deja fluir las cosas no te metas en esto vale porque ella le está haciendo chantaje emocional como dice don Manuel por la gracia vale pero mira mira aquí va a haber un corte que es la traición de él hacia ella más claro el agua en agua y en botella y va a haber un desapego total de él hacia esta mujer esto no falla cariño no falla para nada claro muy bien y en sí tú tienes el corazón de él y él tiene el corazón tuyo no sé la actividad de que te queda ten cuidado con esta mujer si quieres yo te hago un trabajito muy fuerte para que no lo tengan así esclavizado como yo lo veo ¿entiendes? porque ¿verdad don Manuel que está esclavizado? vaya que fuerte veo yo esta situación mira que malos utilizaron los ojos como arma don Manuel la torre invertida en la luna es que yo no sé si esta mujer le pide dinero esta mujer yo lo voy a decir así perdone dígalo dígalo don Manuel no pasa nada esta mujer vamos a ver está como muy rencorosa de todo una mujer que va a utilizar todo lo que pueda para sí pero yo también la puedo parar en feco la meto al hueco la meto al hueco y se acabó lo que da yo digo para estar en guardia sí sí puede estar en guardia pero que estéis en guardia conmigo bueno pues chicas mira a ver la fase lunar ¿lo ves? ella es oscura porque sale el ángel lunar no no estoy limpio ¿no? no no yo la vi desde un principio aquí aquí me acompaña te acompaña el ángel alrededor yo voy a trabajar con ella mira esta mujer está como enferma lo tiene enfermo a él hombre mire ya se lo digo que lo siento y haces cosas el ángel el ángel de la enfermedad a ver natividad pues eso es lo que hay voy a empezar desde martes un trabajo muy fuerte contigo cariño porque así no se puede seguir ¿vale? él si está está enamorado de ti ¿vale? pero tú no puedes hacerle lo que le dé la gana él no puede vivir de esto de esta buena señora de todo lo que quiera ¿vale? y no no va a regresar con ella le está haciendo chantaje con los cigos bueno natividad hasta gracias un beso te quiero mucho cariño mua 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 espero que te haya gustado te quiero mucho un beso Gracias.